Yo creo que no fue un doctorado hecho para poder trabajar en una universidad, porque la religión no te da plata, te hace morir de agua, sobre todo cuando tú tienes una postura crítica en relación a las iglesias, entonces, pero el doctorado te transforma, porque son preguntas que a partir de, nacen de dentro, te transforma aquí, y en la medida que te transforma aquí, te transforma la realidad también. Bueno, sí, sí. Bueno, pregunta, y una posición, una posición de los impuestos, los impuestos, ¿sí o qué es lo que está pasando? Habla, tal vez, una aclaración de parte suba, cuando hablaba de la investigación cualitativa en la óptica, que basa, bueno, que trabaja sobre texto, sobre historia, sobre la aclaración, Bueno, ahí yo estuve dando vueltas para captar un poco la idea de no entendí bien, eso es. En segundo, cuando hablaba en cuanto a la investigación, en acción participativa, es como ir como investigadora, tratar de entender qué significa la experiencia de la persona, su experiencia política, social, cultural, pero es desde, es una ubicación desde la experiencia de la persona. O sea, qué significa, eso que nos está diciendo, pero al mismo tiempo, o sea, estuve pensando, yo soy investigadora también desde que nací, este, yo creo que hay un proceso en conjunto ahí, porque si yo estoy preguntando qué significa esta experiencia para esas personas, yo estoy preguntando a mí qué significa esta experiencia para mí. Y yo creo que el desafío está, es poder llegar a... No, no. Usted utiliza la palabra nueve de la pata el lunes. Sí, sí, sí. No sé si se usa acá. Sí, 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 se usa acá. Es porque estoy, como investigadora, estoy tratando de entender la experiencia de la persona desde su, desde sus ojos, desde su vivencia, su sentir. Y qué significa, es que yo también estoy, es que yo también estoy envuente en esto, no soy dos personas, no soy dos personas. Entonces, también cuestionando de qué significa eso para mí, y el desafío está, es poder quedarse en el término medio, de descubrir qué significa eso para esa persona sin... sin cometer el error de ponerse a uno, o sea, de dar una respuesta en cuanto a lo que significa para mí la experiencia. Bueno, estamos concretamente en cuanto a experiencia. Hice una investigación con mujeres haitianas y dominicanas aquí en Costa Rica y la investigación, bueno, se inicia desde lo que usted dijo de mí, desde la acción, conocer a esa población, donde vive, lo que hace, todo. O sea, una convivencia se podría llamar. Entonces, en la hora de ir, buscando lo que significa, eso es lo que comparten. Eso es lo que no comparten, pero uno se ve en actitudes, en el silencio, en las miradas. Entonces, como investigadora, también hay que entender esa mirada, esa mirada, ese comportamiento, tengo que traducir, tengo que entender cuál es el significado de ese comportamiento de esa persona. Entonces, ahí entro yo como investigadora, si estoy analizando lo que significa para esa persona que está apareciendo desde mí, porque como yo soy haitiana, vivo una situación también, y son situaciones similares. Entonces, en la investigación viene, hasta se puede llamar error, hombre de la pata, en que tratar de entender lo que significa para ti, al mismo, pero al final yo estoy dando desde mi significado esa realidad. Entonces, cuando usted habla acá de, 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 en cuanto como proceso herméutico, yo creo que como investigadora no podemos sacarnos, es imposible, y estoy viendo cómo ha pegado el paradigma positivista, porque no es verdad, jamás se pudieran separarse de una realidad, porque si somos seres biológicos, sociales, culturales, estamos inmersos en una realidad que es amplia, y no puede haber una separación, entonces podía debatir completamente que el conceptivista fue, fue, ha cometido una barbaridad pensando que pudiéramos como separarnos, eso es, eso es la realidad, voy a estudiar, voy a investigar, voy a investigar la realidad, por lo tanto, desde mi posición, entonces no hay, no hay, no hay, como, no existe interrelación, no puede haber, ah, como, no, no, o sea, sería, no puedo intervenir, o no debo intervenir en la realidad, porque la vida es una, yo soy, yo soy, yo soy otra. Capaz, sería, ¿verdad? ¿Me entendió? Capaz, sería, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Se acuerdan la pregunta, se acuerdan la pregunta que ella hacía, ¿qué significa la experiencia de este migrante? Ya la sola pregunta, ¿qué significa la experiencia de este? me está la pregunta marcando la distancia a diferencia de las preguntas que se construyen en la investigación acción participativa sería una pregunta así ¿cuál fue nuestra práctica de migración? ¿qué vivimos en el proceso de migración? ¿cómo actuamos? ¿cómo superamos? ¿qué problemas se nos presentaron? ve como la pregunta que ella hace es una pregunta muy propia de la investigación cualitativa y de la investigación cualitativa más tradicional, la fenomenológica que andaba sobre la experiencia del otro pero tocas un punto metodológico ahí que los fenomenólogos ya tenían alerta de eso Nusser, Juss, Berger, Lutmann tenían una experiencia en eso y hay uno que si son maestros es genial se llamaba Armando él justamente su texto principal creo que está tiene que estar traducido no me acuerdo por quién en qué editorial es algo así como la investigación de la experiencia desde la experiencia ¿sí? esta gente ¿qué es lo que hace? metodológicamente el primer momento de la investigación que es un momento de preparación es donde se prepara el investigador la investigadora y hace una auto-observación hace una vamos a decir fenomenología de sí mismo frente al problema ¿sí? se empieza a dar cuenta de cómo sientes el problema cómo sientes la experiencia cómo la vivencia de sus miedos de cosas en las que puede o no puede avanzar ¿sí? se reconoce él en el tema y habla de una cosa extraña que se llama epojé ¿sí? no sé en griego cómo será epojé es ponga entre paréntesis esto ¿sí? y hay un momento preliminaramente meterse en la entrevista con el otro a decir esto que yo he vivido y lo voy lo reconozco lo tengo claro pero lo voy a poner entre paréntesis es un juego también porque eso de poner entre paréntesis la vida de uno no se pone tan fácil pero si hay un ejercicio de autoconciencia que te dice vea caray acá sí que tengo prejuicios aquí yo viví una experiencia muy particular que puede distinguirme de otros ¿sí? también muy grandes entonces hay una conciencia de sí mismo y desde esa conciencia entro a encontrarme con el otro para que desde los textos del otro y ahí viene lo que les decía de investigación cualitativa la investigación cualitativa es una investigación que no levanta números no levanta características lo que levanta son relatos textos sociales relatos culturales relatos de vivencias ¿está? de experiencias relatos en donde la descripción se mezcla con la significación y la valoración que la persona le da a lo que está relatando relatos de vida relatos de vivencias de experiencias relatos de historias de morio oral de una comunidad de un grupo entonces a ver hasta la misma palabra investigación cualitativa a veces como que distorsiona realmente cuál es el objeto y el insumo central ¿sí? de la investigación y son textos textos que pueden ser un mural textos que puede ser una obra teatral texto que puede ser un video texto que puede ser qué sé yo una lírica de rap de los chicos que hacen rap que hacen hip hop ¿sí? y narran su vida o su encuentro con las esos son los textos que en investigación cualitativa acopiamos analizamos pero ¿qué pasa? en la cualitativa tradicional es solo el etnógrafo el etnometodólogo el fenomenólogo o el interaccionista o el teórico fundamental el que analiza los textos ¿sí? la gente queda habiéndote contado algo a lo mejor tú le devuelves lo que te contó y no más pero no analiza su propio texto uno es el que lo analiza nosotros hemos como les decía bueno hemos venido desarrollando otro tipo de investigación cualitativa ¿sí? donde llevamos a que también sean los participantes los involucrados en la investigación que con uno analicen el texto y que se empoderen de su propia vida de su propia experiencia a veces por ejemplo en caso de migrante de desplazados piensan que el problema es de él y a lo mejor piensan que el problema es porque él es incompetente o porque él no se falló en la vida no el problema no es él el problema es un problema de contexto el problema es un problema social económico no es porque él es un fracasado pero entonces ¿cuándo nos vamos dando cuenta de eso? cuando él con la investigadora con el investigador empieza a ampliar los elementos para comprender su propia vida empieza a desenredar su vida y a ponerlo en un vamos a decir en un contexto en un marco que no lo había podido poner por ejemplo por condiciones de exclusión niveles educativos ¿sí? sometimiento lo único que entiende lo que dice la radio lo que dice la tradición y no tiene mayor información sobre lo que pasa en el contexto y eso es lo que uno le va aportando ¿ve? cuando tú viviste esto estaba pasando esto estaba pasando esto en Haití estaba pasando esto en Santo Domingo pasaba esto en Centroamérica ¿sí? el momento en que se perdió tal o cual cosa y esa empresa en la que trabajabas se fue cuando vendieron estaba empezando el medio liberal en el mercado o sea que tú no perdiste el empleo porque te daban mal empleado perdiste el empleo porque en ese momento empezaba la privatización de las empresas públicas ¿verdad Alfredo? no vamos a leerlo y empezamos a comprender en qué contexto eso que a él lo había marcado y lo había marcado como un fracasado laboral por más ingeniero telefónico que era hoy se empieza a dar cuenta que había todo un modelo económico Tache y Reagan ahí impulsándolo y toca privatizar la empresa bueno cosas por el estilo ¿se pillan cosas? bueno después vamos a ver qué se pillan si no 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 Gracias. 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 Gracias.